Bueno amigos, con esta lluvia es una buena morxqueta Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan Hoy por la mañana se resiste fuerte tormenta en Apathingan Ya de días de no llover Los agricultores están esperando estas lluvias Porque la milpa se nos seca Saludos a todos, saludos a la gente de California De Washington Gente de Colombia también que nos ven Todos los paisanos que radican en diferentes estados de la Unión Americana Saludos a la gente de Catalan A la gente del Alcalde Toda la gente pegada al Pitallo El Capire, los Charcos Ojalá les lleve mucho para aquel lado Porque no ha llovido mucho para aquel lado Hay mucha siembra de temporada Saludos a la gente del Pino Esta si es buena lluvia Saludos a mi amigo Armando Maldonado Saludos a mi amigo Armando Maldonado Saludos a mi amiga Betty Guzmán A la gente de California Muchos saludos Saludos a mi amigo Assol ¡Gracias! Hola gente de Acahuato, un saludo, un abrazo Ahí estamos pendientes, compartan y siganos a través de Apaxingán en su noticia diario Y Michoacán en su noticia diario en Youtube para todos ustedes